La duquesa Camila ha hablado de su vida privada revelando cómo es Carlos en la intimidad. Carlos es abuelo de cinco niños, George, Charlotte y Louis, hijos de su hijo mayor, el príncipe William y Kate Middleton. Además de Archie y Elizabeth, hijos de su hijo, el príncipe Harry y Meghan Markle. Según la duquesa Camila en una entrevista con Daily Mail, a su marido le encanta divertirse con sus nietos. Le gusta leer a sus nietos la serie de libros infantiles de Jean de Bonneau y que gira en torno a las aventuras del elefante babá. Es muy bueno porque puede hacer varias voces para ellos, dice la duquesa. Le encanta babá y el elefante, son libros muy bonitos, creo que a todas las edades les encanta, incluso a los adultos. Son exactamente los libros infantiles que el propio Carlos adoraba cuando era niño. Camila también tiene cinco nietos que son hijos de su hijo Tom y de su hija Laura, que a su vez son de su primer matrimonio con Andrew Parker Bowles. En su papel de abuela, la duquesa es excelente ya que toma en cuenta los sentimientos de los pequeños. Nunca le leí Black Beauty a mi nieta Eliza porque no puede soportar ver a un animal. Salamat y knowonde. Salamat y elves. ¡Gracias!